Este convenio es muy importante porque lo que hace Mar Asturias con su empresa Fortinet es crear sensores a nivel internacional que se colocan en las estructuras críticas o en una empresa o en un lugar donde pueda ser, se quiera ingresar a través de un ciberdelincuente que quiera ingresar para tomar esos activos digitales. Lo que hace es estar a la vanguardia de todo, está por sobre todo porque están las 24 horas activos y hay un ciberataque a cualquier de estas infraestructuras, sus laboratorios automáticamente generan una defensa para eso, como si fuese que vos generás un antivirus en forma inmediata y lo protegés en tiempo real. Las 24 horas, porque la mitad del mundo donde ya tienen alojado su laboratorio, donde se apaga todo esto, se prende automáticamente en el otro lado. Las 24 horas tienen sus laboratorios trabajando y detectando y bloqueando esas instrucciones, esos ataques. Cuando hablamos de ciberdelito, estamos hablando de que todos somos potenciales víctimas. Bueno, somos potenciales víctimas de que tenemos un dispositivo digital y esto lo vimos incrementado después de la pandemia, donde nos vimos obligados a ingresar a este mundo, quiéramos o no. Ahí está nuestro home banking, nuestro dinero, nuestra identidad personal está cargada en Internet y si vos no tenés ese acceso, estás desconectado de este nuevo mundo que se generó. ¿Qué es la importancia de este tipo de convenios, de avanzar en la percepción de esto como se va a pasar acá? Todo va apuntado a lo que es el mundo digital, los pagos se van haciendo digitalmente, como te está diciendo, el dinero se está haciendo digital. Hoy estamos hablando de criptoactivos, que ya es otra área nueva que se está generando y nos obliga a adaptarnos a esto o quedarte fuera de lo que sería el sistema. Y al exponer tus activos, vos necesitás tener algo que te proteja. Todos salimos y tenemos un sistema de seguridad que nos está protegiendo las 24 horas. Vos necesitás contar con esto porque de esta manera, si vos no tenés seguridad, nada podés emprender, nada podés avanzar.